Hola amigos, bienvenidos a BeCrafting Hoy vamos a hacer dos dulceros Son fáciles, rápidos, sencillos Mejor dicho, te pueden sacar de apuro Utilizarlos en casa, para de bechower, para un detalle Mejor dicho, o también lo puedes reutilizar para algo personal que quieras guardar en él No necesitas muchos materiales, ni tiempo para poder hacerlos Y te van a quedar espectacular Además, son con materiales reciclados, que puedes tener en casa Si te gusta mi contenido, no te olvides de suscribirte en el botón que está allá abajo rojo Y activar la campanita de notificación Te voy a mostrar un dulcero femenino y otro masculino Sin embargo, puedes utilizarlo como tú quieras, colocarle los colores que quieras Es lo único que debes cambiar, el color Iniciamos La primera idea es un dulcero con base elegante Para hacerlo, vamos a tomar una botella plástica que vamos a limpiar anteriormente La cortaremos por aquí, con un exacto Ahora la vamos a cortar por acá Debe quedar así, la parte del centro Ahora vamos a hacer la tapa de nuestro dulcero colocando una tapa encima de la otra Así como lo estoy haciendo Ahora voy a colocar otra tapa Otra tapa más pequeña Y otra tapa un poco más larguita Y la pinta También tomo un tarro de perfume para pegarlo encima de la tapa con silicona en barra Así Y en la parte de arriba le voy a pegar otra tapa un poco más grande Este dulcero te va a quedar de acuerdo al tamaño que utilicen las botellas y las tapas Lo voy a pintar Y decoro con unas perlas Y un corazoncito Te queda así Te recuerdo que es acorde a tu gusto También tomé Fomi 4 milímetros y Fomi azul brillante Le aplico silicona líquida Puedes utilizar Fomi 4 milímetros de un solo color Yo hice este procedimiento porque no tenía Fomi de color azul Además esta parte no se te va a ver Voy a introducirlo acá Ahora voy a pegar arriba Como abajo una tira de Fomi de un centímetro de ancho En todo el alrededor Esto le va a dar un toque diferente a nuestro dulcero Así debe quedarte Ahora solo hay que colocarle la tapa Y listo Así te queda este hermoso dulcero Para nuestra segunda idea que es un poco más alta Vamos a utilizar también una botella plástica que vamos a cortar aquí Vamos a tomar el sobrante de la parte de arriba Le quitaremos la tapa Y el anillo que tiene aquí Para luego cortarla Para que no sea tan alta Que de un poquito baja Y vamos a pegar florecitas Que pueden estar hechas de porcelana fría Fomi moldeable o stickers Para embellecer el dulcero Si te gusta nuestro video No olvides darle like y compartirlo con tus amigos Coméntame ¿Cuál de las dos ideas fue la que más te gustó? Envíanos fotos si quieres salir en nuestros videos Esta es la base de nuestro dulcero Ahora voy a pegar la botella Voy a decorarla con cinta Que voy a pegar aquí La tapa es la misma que hice en el dulcero anterior Yo quise dejarlo de color natural Para darle un toque así como si fuese vidrio Tú puedes pintarlo si lo deseas Ahora vamos a meter todos los dulces que queramos Es más, puedes utilizar este dulcero para colocarlo en la mesa de tu casa O en una esquina de tu cuarto Para comerlo cada vez que desees Y listo Les dejo muchos abrazos y besos llenos de mucha miel Nos vemos Bye Bye